Has comenzado poco a poco, desde tu primer instrumento, tu guitarra, tu teclado, tu batería, has ido mejorando tu equipo instrumental, pasando a adquirir un micro, un amplificador, que te permitan sonar y oírte en mejores condiciones. Pero en un recinto pequeño, en una habitación de tu casa, tienes que acomodarte y oír tu música a través de auriculares conectados a tu amplificador. Bueno, hasta ahí estás satisfecho, pero hay un paso imprescindible. Necesitas grabar lo que tocas y cantas, es más, necesitas corregir los errores y ya puestos, grabar diversas pistas con tus voces, coros y más instrumentos de acompañamiento y ahora disponer de la capacidad de mejorar individualmente cada sonido con la reverberación, eco, compresión, ganancia, panic, graves, agudos, volumen y todo eso, mezclarlo en una única salida y hacer el ajuste final si se requiere. Para ello debes disponer de una aplicación de ordenador, hay muchas y muy buenas y muy fáciles de conseguir a través de internet. Su manejo es sencillo y sobre todo te anima a ver cómo mejoran y de qué forma las grabaciones. Ahora ya necesitas un micro, ¿verdad? Para conectar al PC, que sea algo mejor. Por menos de 100 euros tienes de lo mejor y en torno de los 30 euros, micros realmente buenos para este propósito. Bien, ya tienes una importante capacidad de grabación casera, pero merece la pena. No es un estudio profesional, pero suena mucho mejor que antes. ¿Qué hacer ahora? Pues vamos con las mejoras. Hay equipos como es Irino, que tienen interfaces que convierten las entradas analógicas de tus instrumentos en digitales, emulando amplificadores de diversas marcas y todos sus efectos de control. La aplicación funciona a través de tu móvil o tableta, bien con Android o iOS. Y lo puedes conseguir en torno a los 30 euros en su versión básica, que va bastante bien para avanzar y crear sonidos muy mejorables. Y RIG lo puedes utilizar directamente para grabar en tu aplicación de Audition u otras, o bien conectado y unido a tu amplificador. Otra mejora es disponer de una caja de mezclas que te permita conectar diversos instrumentos y micro, ajustar cada entrada, ajustar la mezcla final, y asimismo la puedes llevar al equipo de audio o grabar directamente en el PC. Recomiendo empezar por las más simples, que te van a dar una mejora importante y te permitirán ir avanzando. La caja de mezclas de Behringer 502 la obtienes por algo más de 40 euros. También puedes adquirir algún micro de condensadores, muy económicos, que te permiten utilizar el micro para tu voz y para recoger el sonido del instrumento, por ejemplo, guitarra, acústica, amplificador, etc. Otra mejora interesante es la interfase de audio. Una sencilla es la UCA222 de Behringer, con un precio de algo más de 30 euros y que resulta muy eficaz para grabaciones directas a PC, o bien a través de la caja de mezclas con entradas mono o estéreo, que mejora sustancialmente el sonido. Y cables, cables de todo tipo. El salto importante es buscar una aplicación que te permita realizar grabaciones online con músicos de diversos países. Estas aplicaciones cuentan con sistemas bastante optimizados de grabación. Cada músico realiza su track y la envía a un coordinador, quien se encarga normalmente de hacer la mezcla final y el resultado es muy bueno y muy económico. El coste aproximado es de 60 euros al año y la utilización ilimitada. Yo utilizo Longhub, que es muy buena plataforma para estos objetivos. Nos queda algo esencial, hacer el vídeo con el audio correspondiente. Yo utilizo Movie Maker de Microsoft y no me complico la vida. Una vez esto debemos procurar difundir nuestros vídeos y grabaciones de audio. Hay plataformas que no podemos obviar, como YouTube, donde debemos que hacer nuestro propio canal, enlazarlo con nuestra página musical de Facebook y de Twitter y de audio, como SoundCloud, donde iremos recibiendo mensajes y comentarios evaluando nuestras calidades y mejoras. También recomiendo la edición de algún álbum para introducirse en los grandes distribuidores como Spotify y otros, a la vez que si creamos nuestra música, proteger nuestros derechos de auto. Hay empresas en Internet que hacen este tipo de servicios de forma unificativa y económica. Y nada más amigos, suscribiros a mi canal por favor.